El 88% de los permisos para cuidados no retribuidos los solicitamos las mujeres. Entonces, si no son retribuidos, las mujeres nos vemos obligadas a hacerlo, no nos queda otra, se reduce nuestra base de cotización, tenemos que adquirir excedencias, trabajamos menos tiempo, cotizamos menos, y para evitar esa discriminación tiene que haber esas medidas que se pueden adoptar empresa a empresa, que se adoptan a través de la negociación de los convenios colectivos por sector, por empresa, para ir aterrizando todas esas medidas de igualdad, de conciliación corresponsable, y es algo que no debe asumir también el Estado a través de los servicios públicos para dar alternativas, guarderías, escuelas infantiles, centros de día de mayores, de personas dependientes, para que la excedencia por cuidados sea una opción, pero no sea una obligación, y sobre todo, que no estemos forzadas a trabajar a tiempo parcial, o quería también mencionar la cuestión de las mujeres que se consideran, que se llaman inactivas en las encuestas de población activa, personas que son calificadas como inactivas, y ni siquiera figuran como personas desempleadas, ¿por qué? Porque son muchas las que no pueden buscar trabajo, ni pueden asumir un trabajo, porque están cuidando a tiempo completo, de mayores y de personas dependientes y de menores. Cuando parecía que habíamos superado aquello de amas de casa, ¿no? O sus labores, por lo menos en el vocabulario cotidiano, digamos, pero realmente esa figura sigue existiendo. Sigue existiendo porque las mujeres nos hemos incorporado, afortunadamente, al mercado de trabajo, pero en diferentes condiciones. La carga de los cuidados sigue recayendo sobre nuestros hombros mayoritariamente, y somos nosotras las que antes de ir a trabajar tenemos que organizar el desayuno, organizar, y mientras también a los hombres, desde las empresas, no se les ridiculice por querer solicitar los permisos de cuidado, mientras la cuestión de cuidar se le dé el valor que se merece en la sociedad, tiene que ser compartida. Nosotras desde Comisiones Obreras hemos hecho un llamamiento por un pacto estatal integral de cuidados, para que las administraciones públicas ejerzan su responsabilidad, el Estado como cuidadora, proporcionando sus servicios públicos de atención, hay que financiar la ley de dependencia mucho más, pero también las empresas tienen que aceptar estas medidas que también aumentan la productividad, la conciliación nos permite luego aumentar la productividad en las empresas, y es algo que le interesa también a las empresas, que nos interesa a los sindicatos, y los hombres también tienen derecho a tener tiempo de conciliación de vida familiar. ¿Qué elementos faltan para conseguir esa equiparación total? Usted se ha referido a algunos de ellos ya, por ejemplo, ha dicho que hay que remunerar esas bajas, digamos, o excedencias por el cuidado de los niños y niñas, y que tiene que ser para los padres, para el padre igual que para la madre, es la única manera de que esto sea así, que el Estado tiene que asumirlo, que tiene que asumir, pues en fin, todo el desgaste que se puede producir a la hora de contribuir y a la hora de estar reconocidos por la seguridad social, pero supongo que habrá otras posibilidades, otros instrumentos que se puedan poner en marcha para conseguir esa equiparación total, y que a lo mejor no cuestan demasiado esfuerzo, es decir, que a lo mejor se puede dar un salto cuantitativo, cuantitativo y cualitativo, pero cuantitativo sobre todo, pues en pocos años. Si hay voluntad, me refiero. Claro, es que es necesaria esa voluntad política, es necesario sacar del sector de la economía sumergida, el sector de los cuidados, desde comisiones obreras estamos promoviendo, llamando al Estado a que defina el concepto de persona cuidadora profesional, para que esas mayoritariamente, que son mujeres, muchas de origen extranjero, que vienen y que se encargan de los cuidados de nuestras personas mayores porque el Estado no proporciona servicios públicos de atención y porque las mujeres nos hemos incorporado al ámbito laboral y están ejerciendo esa función, que a esas personas cuidadoras se les reconozca y que coticen por ello, que se valore, es que es muy importante y la economía de los cuidados estamos en una sociedad cada vez más envejecida, con un cambio demográfico, con mujeres trabajadoras que ya no solo están cuidando de sus hijos que viven en casa hasta por las dificultades de emancipación de las personas jóvenes, sino que tienen que cuidar de sus padres, madres, suegros, suegras, a la vez que están trabajando y hay gente ya que está cerca de la edad de jubilación y que tiene madre o padre mayor y que el hecho de cuidar le está generando lesiones, le está generando una sobrecarga y una imposibilidad de poder desarrollar su carrera profesional. Entonces, con servicios públicos, pero reconocimiento de los cuidados en los hogares a través de la figura de la persona cuidadora profesional, que esté cotizando para ello y eso además le permitiría a las mujeres que se retiran del mercado de trabajo formal para cuidar, que se les reconozca ese trabajo que están haciendo, que tiene un gran valor social y que hasta ahora, pero tenemos que hacer ese cambio de mentalidad y entender que los cuidados son fundamentales para la vida. 14 minutos y medio para las 10 de la mañana. Hemos iniciado en Canarias Radio esa campaña por el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Es una semana dedicada con el acento, con la tilde puesta, con su rayada en rojo, con círculo, como todos ustedes quieran, para reconocer la igualdad necesaria entre hombres y mujeres, pero sobre todo para reivindicar todo lo que falta por conseguir, que es mucho. Hoy está con nosotros Elvira Hernández, que es secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras Canarias. Hay que seguir apostando por obligación, por normativas de paridad en las listas electorales, en los consejos de administración, en los órganos directivos de las instituciones públicas. Hay que mantener esa obligatoriedad, porque sigue siendo una mala noticia, porque no se consigue todavía de una manera, digamos, voluntaria, que surja, o no, o hay que cambiar cosas ahí también. Eso se considera, se llama discriminación positiva, esa obligatoriedad. Y esa obligatoriedad no es para toda la vida, es parte de que se constata que existe una diferencia, una discriminación. Hay que partir en la ley de igualdad hacia una representación equilibrada, lo ideal sería 50% y 50%, 40-60% es lo mínimo que debería tener cada órgano de dirección, cada consejo de administración, cada nivel, porque las mujeres nos vemos también atadas por el suelo pegajoso y nos topamos también con el techo de cristal por el factor de los cuidados, fundamentalmente. Y esas obligaciones son medidas correctoras de esa desigualdad que tienen que evaluarse y ya levantarse cuando ya se constata. Por ejemplo, en comisiones obreras, en la Comisión Ejecutiva de Canarias, ahora somos mayoría de mujeres, pero bueno, los hombres siguen ocupando las responsabilidades principales, que es que no es solo una cuestión de números, sino también de responsabilidades. No tenemos un sistema de cuotas en comisiones obreras para a nivel de entrar en la comisión ejecutiva. Y a pesar de eso, tenemos ahora una mayor representación de mujeres, pero sí que consideramos que en las listas a las elecciones sindicales, en los centros de trabajo, tenemos que establecer una lista cremallera, porque si no, las mujeres por la carga de cuidados no dan ese paso. Y también porque, bueno, si no hubiera sido, yo que participo desde joven, me hubiera quedado callada muchas veces si a mí no me hubieran obligado, yo sin tener ninguna gana, a asistir a reuniones, a asambleas, a asumir responsabilidades. Y eso, a la vez, a mí me parecía un fastidio y lo veía como una obligación, pero luego, mirando hacia atrás, probablemente yo no estaría hoy sentada en la radio si no me hubieran obligado en ese momento a participar. Bueno, eso se llama compromiso, señora Hernández, y el compromiso no solamente hay que imponerlo, sino que también hay que ejercerlo y hay que aceptarlo, y usted lo ha aceptado. Bueno, eso tiene que ser positivo, ¿no? Con lo cual me imagino que estará usted orgullosa. Sí, no tanto por mí, sino, bueno, por mis compañeras, por lo que vamos avanzando, pero que al principio yo lo percibía como una obligación, hasta que ya se toma conciencia de que es necesario y ya se levanta. Son medidas transitorias, mientras se percibe esa, en organizaciones que están, niveles que estaban muy masculinizados, se ve, hay mayor participación a nivel empresarial, a nivel político, pero, por ejemplo, seguimos viendo. Ahora mismo en comisiones obreras tenemos más afiliadas que afiliados, pero luego en la participación, en las actividades, en los días de reivindicación, que para nosotras es todo el mes de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en las cuestiones de mujer y de conciliación, mayoritariamente participamos mujeres. Pues ahí yo pondría una cuota para que los hombres participen y que nos vemos tan bien. Que en la negociación de los convenios colectivos, la mayoría de negociadores son hombres y en las negociaciones de los planes de igualdad, la mayoría de negociadoras somos mujeres. No. Ahora estamos reclamando que los hombres también negocian planes de igualdad, que la igualdad es de todas y de todos, y que las mujeres también tenemos derecho a negociar convenios colectivos. Y habrá un día que tengamos que evitar esas cuotas, esas medidas, porque ya será una realidad, pero no cambia la situación sin medidas para corregir las desigualdades. El ejemplo que ha puesto usted del sindicato es un ejemplo estupendo, pero yo le voy a poner otro, y además va también a la contra, que es el que tiene que ver con las empresas, las grandes compañías. El hecho de que haya más CEO masculino, directivo o consejero de grandes compañías que femeninos, es la barrera que falta por derribar. Se lo digo concatenándolo con la primera cuestión de la que hablábamos de que se ha reducido la brecha salarial, ha sido en gran parte gracias al salario mínimo, pero es que ese salario mínimo, quien ha beneficiado, o a los estratos que ha beneficiado, ha sido a los más bajos de la parte, digamos, laboral. Ahora le hablo de la parte más alta, de donde se cobran, pues en fin, grandes pluses, grandes complementos, los logros conseguidos, los objetivos, y ahí sí que sigue habiendo hombres. Le hablo de las grandes compañías, no le hablo de instituciones públicas, no le hablo de instituciones, pues como el caso de los sindicatos o de otros organismos, le hablo de compañías privadas, donde el dinero es muy importante y donde la presencia de los CEO es absolutamente mayoritaria. Lo tenemos que ver cuando se esfuerzan las fotografías en los medios de comunicación para que aparezca al menos una mujer en un universo de hombres. ¿Esa es la barrera más importante que hay que derribar? Es una barrera fundamental porque tiene que ver con niveles de decisión y esferas de poder. Entonces, si no está la perspectiva de las mujeres a esos niveles, no van a tomarse decisiones pensando en la conciliación, pero esto es un cambio que no va a suceder de un día para otro, que tiene que ver mucho con la educación, con superar estos estereotipos, con estos roles tradicionales y que, sobre todo, el ciclo, la cuestión de la maternidad no suponga una penalización en las carreras profesionales de las mujeres. Eso le voy a preguntar justamente ahora, ¿qué es lo que es la penalización de la maternidad? Ustedes lo aluden a esto en el informe. Cuando una mujer tiene el primer hijo, de media, con respecto a una mujer de la misma edad, en la misma empresa, que no ha tenido un hijo, pierde un 5% de media de salario y con respecto a un hombre en esa misma categoría laboral, un 11% de media. ¿Y por qué? Por los complementos. No va en el salario base. Es porque tiene que asumir jornada parcial, porque por la maternidad asume excedencias no remuneradas y ya esa mujer que tiene que cuidar no está disponible para cobrar los complementos por disponibilidad, por nocturnidad, y eso va repercutiendo en los salarios de las mujeres. Sí, pero en ese caso, no vamos a excluir la parte de maternidad pura y dura. Me refiero a la lactancia, por ejemplo. Luego hablamos de la lactancia porque también tiene su importancia, pero excluyendo esto, si se equiparase, digamos, el derecho de paternidad con el de maternidad en todos los sentidos, bueno, no es que sea un logro porque se seguirá perdiendo poder adquisitivo. Lo que pasa es que ya no lo perderían solamente las mujeres, sino los hombres. Es decir, si se equipararan ambos casos, ¿dejaría de ser una diferencia, digamos, que afecta a la igualdad entre hombres y mujeres? Si se reparte la carga de los cuidados entre el padre, la madre y los servicios públicos, una guardería en las empresas, medidas, que sea el cuidado no solo en la mujer que tiene el hijo. A ver, yo también estoy en contra de que los permisos por maternidad y paternidad se equiparen, porque hay una realidad biológica. La madre es la que ha dado a luz, la que ha gestado, y necesita tiempo de recuperación del parto. Y luego está la lactancia, que de eso le pregunto ahora, ya casi para terminar. El tema de la lactancia. Aunque exista la excedencia o el permiso de lactancia, que creo recordar que es de un mes, que luego se puede distribuir de diferentes maneras, en fin, por ese vínculo de la leche materna con el bebé recién nacido, ¿es suficiente esa compensación? Es que los hombres no necesitan esta cuestión, es decir, no es que no la necesiten, es que aquí los hombres no sirven, porque los hombres no van a dar el pecho en ningún caso, son las mujeres. ¿Ahí también se pierde poder adquisitivo? Sí, porque el tiempo que se pasa recuperando, que se dedica a la lactancia por parte de las mujeres y que no están trabajando de forma efectiva o que tienen que dedicarse a la crianza y que no pueden, en ese momento, centrarse en formaciones, en promoción profesional, es una... a ciertos niveles profesionales, parece que a las mujeres se nos pone entre la decisión de tener hijos o seguir con la carrera profesional. Y eso es lo que, a través de otras medidas, que no hablamos de que se obliga a los hombres y se penalice, sino que se reparta estos cuidados. Por medidas a través de las empresas, pues si en las empresas o en los centros de trabajo de gran capacidad se establece una pequeña guardería que permita a la mujer estar trabajando pero acercarse a ejercer el permiso de lactancia y estar tranquila porque sabe que su criatura está en el mismo edificio o muy cerca, pues eso son medidas que poco a poco van facilitando que las mujeres no nos veamos con una interrupción porque las cifras nos muestran que es que salimos y entramos del mercado laboral en función de nuestro ciclo vital. Claro, y eso tiene su impacto a la hora de la jubilación, usted lo decía también al principio. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la diferencia entre la medida de jubilados hombres y jubiladas mujeres? La brecha salarial está en el 11,5% en Canarias, pero la brecha de pensiones está en el 36%. Entonces, esos son 276 euros mensuales de media en una persona pensionista, con todo lo que eso supone que es a nivel de acceso a la alimentación. Las mujeres pensionistas solo tienen una pensión mayor en un caso que los hombres y son las pensiones de viudedad. ¿Por qué? Porque se basan en las bases de cotización de lo que han cotizado sus maridos. Y encima eso, que las mujeres además viven más por una cuestión biológica y tienen que arrastrar esas pensiones de esa manera. Solamente para terminar, ¿qué actividades destacaría de la Semana de la Mujer de Comisiones Obreras? Desde Comisiones Obreras Canarias participamos y damos apoyo a las movilizaciones unitarias que se convocan en todas las islas por las plataformas feministas, las organizaciones de mujeres y 8M en la tarde del viernes 8 de marzo. Y luego también organizamos actividades con la afiliación y con las delegadas en Tenerife, en Lanzarote, en Gran Canaria, en distintas islas para abordar específicamente esta dimensión de la igualdad y los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Y felicitamos a la Radio Autonómica por esta campaña de hacer invisibles a las invisibles y que no considere y no reivindique nuestro papel de las mujeres en la sociedad, no solo el 8 de marzo, sino a lo largo de una semana. Así que muy agradecida por darnos este espacio. No solamente esa semana, la verdad que es un asunto en el que estamos. Radio Televisión Canaria tiene además una delegada de igualdad que precisamente es trabajadora de la radio, de los servicios informativos y que está dedicada en cuerpo y alma a este tema. Y esto es algo fundamental y que se considera básico en el servicio público que tratamos de prestar siempre. Le agradezco mucho, Elvira Hernández, su presencia aquí en Canarias Radio en todo caso. Espero que los actos sean suficientemente satisfactorios para ustedes, que el 8 de marzo sea una gran explosión, como siempre, de esos colores lilas que ustedes representan y que vaya todo mejor y que haya más igualdad en el futuro. Secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras Canarias, Elvira Hernández, gracias de nuevo por estar aquí en la radio. Muchas gracias a ustedes por su compromiso. Feliz día. ¡Gracias!